Anteriormente Israel Perales Ortiz, verdadero nombre del reguetonero mexicano, descubrió que su mote artístico lo asumió pues su padrastro era de dicha nacionalidad. Pero es hasta ahora que admite el peso que lleva porque lo llamen así. Y según su relato, esta también pudiese ser la razón de su comportamiento a veces violento, rebelde, errático y por más controvertible. A sus 36 años es cuando tiene la fuerza para denunciar públicamente que supuestamente quien fuese esposo de su madre abusó de una de sus hermanas gemelas. Mi familia siempre fue una familia bien unida, verdad. Una familia bien unida. Mi mamá siempre una mujer muy educada, muy de principio muy grande, de valores muy hermosos. Pero, tú sabes que, yo sin entrar en detalles, Bianca, lo único que te puedo decir es que no fue ella la que falló. ¿Entiendes? Mi socia no fue la que falló. Mi familia sabe que mi forma de yo rebelarme fue cuando me alejaron a mis hermanas gemelas. Una vez que me llevaron a mis hermanas gemelas, se llevaron mitad de mi corazón. Y como te digo, es un tema que no lo toco con nadie, de verdad. Porque mi pasado, la gente lo que conoce de mi pasado son cosas de la calle, problemas que han sucedido con la ley, con el gobierno. Pero nadie sabe por qué, de dónde viene eso. Algún día, a lo mejor, no sé si hoy sea ese día, pero de verdad, algún día... ¿Tú perdonaste? Yo perdoné, yo perdoné y traté de olvidar también, pero son los sueños los que me recuerdan. Porque hay un dolor y hay una verdad escondida. Que Dios sabrá cuándo sacarle a la luz. Yo no me voy a morir, Bianca, sin yo ver eso. Solo lo he garantizado. Llevo años porque quería tomar la justicia en mis manos. Y no me voy a morir, por dos cosas. Por no fallarle a Dios y no romperle el corazón a mi madre. ¿Han visto a esa persona? Claro. La última vez que vi a esa persona... Por poco me busco a la cárcel. Aquí en Florida. Y le dejé saber que... Que si él corre bonito, él no va a tener que ver mi cara. Si él corre bonito, el día que corre a tuerzo, le doy la visita. Porque sangre pesa más que agua. ¿Viniste aquí a buscarlo a él? Yo vine aquí a superarlo. Yo vine aquí a plantar la bandera de Puerto Rico y a demostrarle a mi gente que no es caerse, levantarse. Que cualquiera se puede caer, pero no cualquiera se levanta. Yo... Ahí está la gran mesa de los hombres. Súper. Yo estoy en otro nivel. Yo estoy en un nivel muy adelantado. No te duermas.